Costarricenses, desde la noche del pasado domingo estoy sufriendo de acoso mediático y difamación. Hoy me veo una vez más en la obligación de desmentir los rumores de agresión que circulan en redes sociales respecto a mi relación con José María Figueres. Estos rumores son absolutamente falsos. Por mis responsabilidades profesionales como funcionaria internacional, me mantengo al margen de la política nacional. Sin embargo, una campaña de desinformación y malintencionada utiliza mi nombre en redes sociales con falsedades para atacar a José María Figueres, quien fue mi esposo, es el padre de mis hijos y con quien mantengo una muy buena relación. Como mujer, como madre, como abuela y como profesional, no puedo permitir que se me lastime a mí, a nuestra familia, a mis hijos y a mis nietos para atacar en la campaña política. El abuso, la agresión y la violencia doméstica son flagelos de nuestra sociedad que deben ser tratados con seriedad y responsabilidad. No permitamos que una campaña oportunista y deshonesta juegue con un tema que afecta a tantas mujeres y familias costarricenses.